Hoy por fin después de muchos meses de durísimo trabajo empieza la fiesta de el serios aquí en Barcelona. dejó alocao, pero yo era MacGregor, pegué al otro y le dejé alocao. No soy el Badía ni Omar Montes, yo soy el horizonte, el bisonte, aunque ya no veo ni quien avisaba porque yo soy la pisada de aquel rinoceronte. El rival es tu urolo, en 3, 2, 1, tiempo. Mi rival no es un policía secreta, es el urólogo en la línea recta ¿Sabes por qué? Porque te voy a dar en toda la jeta Porque ya estás acostumbrado a ver mi polla de cerca Le dicen vallal y dice de rinoceronte, por lo tanto vas a ver lo que te corresponde Te veo en la recta y digo corre Fores, vas a ver lo que es el semen de este río al hombre Siento decirle que no puedes joderme y vas a ver como a mi lado soy insuperable Eres como un chino farsante, estás acostumbrado a ver este grande grande Estoy cansado de este toy Siento decirte que te voy a dejar muerto, rapeo sin sentido contra los conocimientos Si fuese Quesada yo te represento, estructuras vacías encima lleva el fachaleco Como un fachaleco, tú llevas un fachadentro, es distinto porque es puro sentimiento Te digo que sentimiento, yo vengo de ese cimiento Y rapes como estos, veo que falta sedimento Sedimento yo voy a cortar tu racha, entro en la cancha con la ropa que es más ancha Estás equivocado, yo no soy el fachago, que salga el cual que cantes y sacar yo mi hacha Tu hacha, pero no sabes si ensancha, tres hachas que enganchas, lo siento estás a cachas Este, tu tach, lo tachas, viene la avalancha, otros Quesada y estos que tu aval anchan No, me avalo yo solo, porque hace tiempo me gané mi trodo Un barnuster y JD lo llevo yo solo, porque me comprometí con ellos y esto vale oro Es comprometer, esto va de competir, es el fin de Fines y define Finedine Nadie decide, este no resiste el beat, que este no existe sin ser y ten viste en beat Lo define Finedine y pide clemencia, si la asistencia la da Thierry Henry Por lo tanto mi balón si va por ti, Pilo nunca falla cuando concentra su ki Concentra su ki, pero no es de Thierry Henry, ni se decide, pero está claro que tu rap lo invertí solamente divertir y no es de Thierry Henry la elegancia de Francia en un gol de Ribéry ¡Bol! ¡No, acabo yo! ¡Yeah, yeah, vale! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Un, dos, uno! ¡Estás equivocado! ¡No es lo de... ¡Ah, vale! ¡Val, Rion! ¡Val, Rion! ¡Val, Rion! Pero vamos a dar tres, dos, uno Tenemos una réplica Replicita, y ahora yo soy el que empecé Están que es de PC y otro empezando en PC Lo siento, eso causa mi desinterés Es el interés de rapear en Internet No es Internet, es que voy a interesarme Vas a ver cómo te mato mi compadre La réplica no es razonable El que hace estructuras vacías y el que personaliza la sangre Yo personalizo la sangre hasta que me consagre Como el rat que me ha dado mi padre Es una réplica en el terremoto Mientras que yo te remonto aunque ellos quieran tomarme Siento decir que no me vas a ganar porque tú eres un pimpín Te tengo enfrente y te tengo que destruir No es un terremoto, soy la escala cubo Haití ¿Cómo Haití? ¿Destruir? ¿Qué decides? No lo sé, solo sé qué decir de chistes Este rival es triste Y no puedes ejemplar ante este rap que tempriste Siento decirte que tú eres un subido Mi talento no es ejemplo, te dejo sustituido Si he matado a Mons, que él era mi amigo Imagínate, hijo de puta, lo que yo hago hoy contigo 3, 2, 1 ¡Se lo llevan el ancho! ¡A la próxima!